Hola, ¿cómo les va mis divinas, mis divinos? Yo soy Diva Rubí y este es su canal Divas Beauty Art. Y el día de hoy les traigo a enseñar un juguete muy, pero muy bonito. Primero vamos a la hora de los saluditos para Jimena Sánchez, Jaola Maestro, Cande Altamiranda, Lavain Carranza y Lanishmar Aponte R. Un abrazo y beso para todos ustedes. Que compré en una tienda de segunda mano para convertirlo en exhibidor de nuestra colección de cabochones o de borradores. Y pues a las voy a enseñar. Está muy bonito. Es este, miren que lindo. Pero como es de segunda mano, vamos a limpiarlo primero con estas toallitas que yo uso. Esto, que matan todas las bacterias, que tiene un olor bonito y desinfecta. Y pues ya lo tenemos aquí limpiecito, desinfectado. ¿Qué les parece si vemos cómo es? Yo cuando lo vi me enamoré, me enamoré de él porque tiene aquí, miren su helado con su galletita. Esto es así brillosito, un rosita bien bonito. Y miren, es como una tienda en donde vas a comer todas estas deliciosas golosinas. Tiene aquí su fresita. Así es como yo lo encontré exactamente. Y aquí parece que entras. También se me figura como un cine, ¿no? O algo así que entras ahí. Bueno, es más bien una tienda. Y, este, además de los colores tan bonitos, esto se mueve. No usa pilas. Se llama Pony Ticket. Ha de ser de los juguetitos estos de los ponis. Y se los, bueno, se los muestro por la parte de atrás. Esto está muy interesante porque por acá atrás le podemos poner nuestra colección de borradores o de cabochones que tengamos, ¿verdad? A mí me gusta para exhibir mis borradores. Pero también sirve para jugar. Aquí tiene un balconcito. Aquí tiene como un doble piso, si ustedes alcanzan a apreciar la parte de atrás. Esto se sube y se baja. Son como unas botellas que tiene allí así como para jugar en la ventana. Y en la otra ventana no tiene nada. Esto no se mueve. Esto solamente es como un balconcito. Y lo único que esto hace, sí es que se abre esta partecita de acá. Entonces se hace más grande aquí la parte de arriba, el tercer piso. Uno, dos, tres pisos. Y aquí, como pueden ustedes ver, ahí dice tragos, drink y hot food, comida caliente. Y están allí unas papitas, unos hot dogs, unas hamburguesas. Aquí como que se supone que es el área para que la gente se siente a comer. Y de la parte de acá atrás hay como una máquina o algo simulando para comprar helados. Pero, ¿qué les parece si vamos poniendo aquí para exhibir nuestra colección de borradores? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo creo que en la parte de aquí arriba voy a llenarla de donitas. Les voy a ir enseñando las donitas que voy a poner. Miren, miren, esta de fresa. Vamos a ponerla aquí. Esta es una rosca de chocolate con pumpkin pie, me imagino. Ahora vamos a poner, de otras maneras, al final yo les enseño bien por acá arriba cómo se ve. No se preocupen. Tengo esta otra dona que era un borrador para metérsele el lápiz y es así grandecita, planita. Vamos a poner esta dona aquí, es de fresa. Tengo esta dona de chocolate completamente, muy rica. Vamos a ponerla por acá. Tengo esta pequeña dona de fresa y esta otra de fresa con vainilla. Vamos a poner aquí todas estas donas, a ver qué otra dona tengo yo por aquí. Y tengo esta que es una dona chiquita de chocolate con glas. Miren qué rica. La vamos a poner por aquí. Ahora aquí en la parte salada, pues, ¿qué les parece si ponemos lo que nos gusta comer en las hamburgueserías? Y vamos a empezar por una deliciosa hamburguesa que aquí la voy a preparar porque se les salió el relleno. Vamos a poner los tomates, vamos a poner la carne, vamos a poner la lechuga y el pan. Y aquí está nuestra deliciosa hamburguesa que la vamos a poner aquí. Y luego vamos a poner las papitas, las papitas de la hamburguesa por acá. El refresco, mis divinas, la soda. Y también a veces venden papitas, ¿no? Como estas. Este tipo de papitas, nachos. Vamos a ponerlo, a ver. Vamos a poner la soda aquí. Vamos a poner los nachos o las papas por acá. Y un delicioso hot dog. Miren el hot dog. ¡Qué rico! La soda. ¡Mmm! Ahí la soda. Bueno, ahora en la parte de aquí, en la parte de aquí adentro, yo tengo estas paletitas lollipops. Miren qué bonitas. Una de limón y otra de fresa. Y las voy a poner aquí porque también en esta tiendita venden dulces. Voy a poner piezas aquí. Y en la parte de en medio tengo este dulce. Miren qué bonito. Este es un dulce también para meter en los lápices. Y voy a poner este dulce por aquí. Para exhibirlo, que se vean bonitas las cositas que yo voy coleccionando. Ahora en la parte de aquí, yo creo que vamos a poner unos pasteles, unos grandes pasteles. ¡Mmm! ¡Qué delicioso pastel! Miren. Otro delicioso pastel. Y luego en la parte de acá, de acá atrás, vamos a voltear en la parte de acá atrás. Vamos a poner otro delicioso pastel. Aquí. Y. ¿Qué les parece si aquí ponemos una pequeña rebanada de pastel de limón? Miren, tiene su limón. La vamos a poner aquí. ¿Y qué tal una pizza? ¡Mmm! Una pizza. Vamos a poner aquí la pizza. Ok. Y del otro lado, igual vamos a poner una pizza por acá. Una rebanada de. Una rebanada de pastelito por aquí. Este pastelito, miren, de chocolate. ¡Qué rico! A ver, esa pizza vamos a ponerla por acá. Y en la parte de acá atrás vamos a poner, pues, otro pastelito. Tengo este pastelito de pan. Lo ponemos aquí. Y en la parte de aquí abajo, pues, hay que aprovechar aquí todo esto. Y, pues, ¿qué les parece si ponemos cosas un poquito diferentes? Miren, por ejemplo, tengo este que se llama macarrón. Vamos a poner por acá el macarrón. Miren, tengo unos hot cakes, deliciosos hot cakes. Vamos a ponerlos por acá. Los hot cakes. Tengo una dona que parece dulce. La voy a poner por acá atrás. Y tengo este otro pedazo de pastel. Miren qué grande. Y este también lo vamos a poner por acá atrás. El pedazo de pastel. Y por la parte de aquí adentro, yo pienso que podemos poner un pastelito por aquí. Otro pastelito. Miren, este como para el Día del Amor y la Amistad. Tiene como rosas. Y, pues, podemos poner más postres. Pero ya, por último, tengo este muñequito de jengibre de Navidad. Pues, que también es un dulce, ¿verdad? ¿Qué tal si es Navidad? Y ahí se lo vamos a poner aquí. Así nos estaría quedando por la parte de arriba. Ahí están. Ahí están las donas. La comida salada. Unos pastelitos. Unos pastelitos. Y vamos a ver un poquito por la parte de atrás. Que lo puedes exhibir de los dos lados. Esta es la parte de atrás. Miren, ahí hay espacio. ¿Qué tal si pongo una pizza? ¿Ven? ¿Qué rico? Y bueno, mis divinas, mis divinos. Espero les guste este video. Me regalen sus deditos arriba. Se suscriban. Compartan estos videos en sus redes sociales. Presionen la campanita. Solamente les quiero decir que les voy a regalar este juguetito sin la colección de borradores que tiene adentro. Porque esa es parte mía. Pero para que tú metas allí las tuyas. Tus borradores, tus cabochones, etc. Para que juegues o lo uses de exhibidor. Yo te lo regalo. Pero tu mamá, tu papá, algún adulto responsable va a pagar solamente el envío. Una disculpa porque en estos momentos estoy en apuros y no puedo pagar yo los envíos. Pero solamente van a pagar eso. Se los voy a mandar a cualquier parte del mundo. Los interesados, por favor, contáctenme a mi email que se los estaré poniendo en la cajita de descripción. Y estará toda una semana esta oportunidad. Y al final, si hay más de una persona, haré un sorteo aquí en YouTube. Para ver quién se quiere llevar este regalito para su niño o para usted. Así como a mí me gustan estas cosas. Para su colección de borradores. Solo necesita tener su Paypal. Y comprometerse. Yo voy y peso esto. Una vez teniendo la dirección. Le digo cuál va a ser el monto del envío. Y pues me lo deposita en Paypal. Y yo se los envío. Así es como lo estaré manejando. Bueno, mis divinas, mis divinos. Espero les haya gustado. Ay, miren, hago un pequeño paréntesis. Pues hay algunas personas que se estaban molestando. Porque les digo que yo de momento tengo apuros. Y no puedo pagar el envío. Pero aquí les estoy mostrando cuánto es lo que cuestan aproximadamente estos juguetes en las tiendas. Y miren, este es usado. Y es alrededor de los 30 dólares el que les acabo de mostrar. Y este es el precio del otro. Estos precios los encontré en tres tiendas que son Target, Toys and Us. Y también estuve viendo en Walmart, aquí en internet, si ustedes lo quieren buscar. Y también estos los estoy sacando de eBay para que vean que aproximadamente eso es lo que cuestan. Y eso que solamente se están vendiendo en Estados Unidos. Así que yo pienso que es un juguete bonito que puede ser coleccionable. Recuerden que lo que yo busco y les regalo es porque realmente lo hago con mucho cariño. Y estoy buscando algo que esté en las mejores condiciones posibles. Que no esté tan mal. O sea, que lo puedan apreciar los niños. Bueno, nada más era esto lo que les quería explicar. Un abrazo y besitos. Bye. Gracias.